bueno amigos acá les voy a mostrar cómo hacer una carga fantasma económica con cosas que podemos llegar a conseguir muy fácil a muy bajo costo o gratis y lo único que tendríamos que comprar es la resistencia no inductiva de 50 ohms por 250 watts en este caso para hacer una herramienta que es indispensable diría yo para cualquier radio aficionado quizás alguno tiene de alguna pc vieja los coolers de refrigeración de microprocesador los coolers que vienen en los chipset integrados de las placas madre que es este por ejemplo un pedazo de aluminio un culote de algún equipo viejo para poder montar la resistencia la cual tiene que disipar calor y nos va a permitir hacer mediciones en la estación de radio sin ningún tipo de de riesgo para el equipo teniendo la antena perfecta bueno vamos a ver cómo está montada yo acá les voy a mostrar antes de desarmarla tengo un disipador de procesos de procesador y arriba le puse uno de que encontré de un chip de vídeo le puse un conector hembra eso 239 atornillado directamente al chasis vamos a desmontar acá así pueden ver la resistencia y cómo está conectada tenemos varias opciones para para hacer conexiones voy a tener una de 50 ohms 250 watts si ponemos dos resistencias podemos hacer una ésta es de 50 ohms 250 vatios de máximo si pongo dos resistencias puedo hacer una carga de 100 ohms la cual me va a dar un rodeo de 2 que la puedo usar por ejemplo para calibrar instrumental puedo hacer esta y puedo hacer una de 100 ohms para controlar calibrar instrumental por ejemplo bueno acá yo le había puesto grasa disipadora y acá tenemos la conexión que es muy sencilla amasa directamente el conector un cable que viene a la resistencia que es una de 50 ohms 250 vatios está montada con grasa directamente al chasis está haciendo contacto al chasis y yo igual le había puesto un poquito de grasa disipadora porque esto levanta temperatura es una carga fantasma que nosotros tenemos que utilizar unos segundos no no necesitábamos estar a ver que me queda en la misma posición que estaba si está bien es para hacer medición de pulsar 5 10 15 segundos son cargas son resistencias chicas tampoco las debemos exigir demasiado pero yo la verdad las uso a diario y no he tenido problema es confiable es precisa y lo más importante es que comparado con lo que sale una carga fantasma comercial el costo de construcción es muy barato demasiado demasiado barato bueno ahora voy a tener que trabajar bastante acá para para el otro tornillo y controlar mucho no no aprieten acá para no partir la resistencia háganlo con cuidado el ajuste ahí se acomodó la rosca arrímenlo arrímenlo lo fundamental es la grasa siliconada yo le puse la de los microprocesadores le falta todavía no se afirmen mucho porque es para que haga contacto y disipe calor porque si no vamos a vamos a romper la resistencia y eso la verdad no sería nada agradable bueno ahí está firme a ver si entra un cachito más listo listo bueno acá tenemos la carga lista para usar si medimos acá entre positivo y negativo tenemos que tener 50 ohms con el tester me parece que está fácil para algo que nos va a venir de maravillas hay distintos tipos de disipadores estos alitados si uno hace dos perforaciones acá para agarrar el conector si no se van a dormir con las pulsadas que le peguen al equipo la pueden montar yo primero la usaba montada directamente arriba pulsaba 5 segundos hacía la lectura en el instrumento y soltaba no no tuve ningún problema no rompí ninguna pero si no pueden agarrar de estos dos grandes y lo ideal es ponerle una arriba pero bueno ya se la van a rebuscar de acuerdo a los materiales que consigan y se la van a poder hacer y van a poder disfrutar de una carga fantasma muy económica que la van a poder hacer sin ningún tipo de problema y lo único que necesitan es un poquito de de grasa siliconada si quieren no es necesario y un puntito de soldadura bueno amigos espero que les sirva que hagan el proyecto y les de buen resultado chau chau hasta la próxima 7-3